Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Continúa alta demanda de oxígeno en Nicaragua por casos de COVID-19. La Cámara de Industria de Nicaragua estará facilitando permiso a sus trabajadores para que puedan ir a inmunizarse contra el COVID-19. Fallece el pastor Ángel Gaona, padre del periodista asesinado en las protestas de abril 2018 por síntomas asociados al COVID-19. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, afirma que en la tercera sesión de la 37 legislatura, se aprobaron 7 leyes y 16 decretos, así como la aprobación de préstamo. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.